Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal LadyMaría51. Ustedes han visto que muchas recetas indican que tienes que batir las claras a punto de merengue. ¿Qué significa esto? ¿Qué debes hacer antes de batir las claras a punto de merengue? ¿Y para qué o por qué se hace esto? Bueno, pues en la clase de hoy, el tema de la clase de hoy es ¿Qué debes saber antes de batir las claras? Muy importante y voy a decirles varios puntos para que lo van a ayudar para cómo batir esas claras o qué debes saber antes de batir estas claras a punto de merengue. Primero, para batir las claras a punto de merengue, pues hay que separar la yema de la clara. Vas a utilizar pues dos envases o recipientes aparte donde vas a separar la yema, la colocas en un recipiente y las claras en otro. La yema es la parte amarilla y la clara la parte transparente. Y lo explico así porque también hay niños que están viendo estas clases de repostería y me gusta explicarlo detalladamente. Ya separaste la yema de la clara, ¿verdad? Es muy importante que los utensilios que utilices, las batidoras, las varillas, todo lo que utilices para batir las claras a punto de merengue estén limpios, secos y sin grasa. ¿Por qué? Porque esto puede afectar si están, vamos a suponer que ustedes lavaron el recipiente de la batidora y entonces no los secaron muy bien y entonces tienen gotitas de agua y eso, pues eso le puede afectar a que las claras suban. Es muy importante, esa es la razón de ser, porque tienen que estar limpios, secos y sin una gota grasa que también puede afectar que las claras suban y no se puedan formar a punto de merengue. Otro punto importante es que cuando separen las yemas de las claras en los recipientes apartes, pues en la clara no hayan partículas de la yema porque también eso puede hacer que las claras no suban. Hay personas que me han dicho, ay yo trato de batir las claras junto de merengue y no me suben como yo quisiera, no suman así altitas y bonitas, blanquitas y ¿qué será? Y a veces son esos detalles, ustedes ven que esos pequeños detalles pues hacen una gran diferencia, así que siempre pues tengan en cuenta esos detalles. Otro punto importante es que los huevos deben de estar a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente es la temperatura apropiada para batir esas claras y crezcan a punto de merengue. Y aquí en el canal pues ya yo tengo un video en las clases de repostería que se llama temperatura ambiente y en ese video pues explica ampliamente sobre ese tema, así que los invito a que pasen a ver ese video para que pues se conozcan más sobre ese tema de temperatura ambiente. Otro punto importante es que el envase que vayan a utilizar para batir las claras, es que el envase preferiblemente se hace hondo y no ancho. ¿Por qué? Porque así el envase o recipiente se hace hondo, pues entonces cuando ustedes vayan a batir se bate mejor y cuando uno está batiendo pues ahí se le incorpora aire a las claras, que es lo que hace que suba, pues se bate mucho mejor en un recipiente que sea hondo. Otro punto es que cuando ustedes vayan a batir las claras, ustedes comiencen de forma así como lenta, moderada, y van a ir aumentando la velocidad hasta velocidad rápida para formar las claras. De esta manera es que se forman las claras, comienza así a velocidad como lenta, moderada, y va a ir subiendo gradualmente la velocidad hasta velocidad alta y ahí es que se forman las claras. Entonces ustedes van a ver que esas claras van a ir creciendo, van a ir creciendo, crecen y se forman de un color blanco, se ponen de un color blanco así como la nieve y ahí que ya están las claras a punto de merengue. Ustedes van a ver bien bonitas esas claras, así como yo siempre digo, como una nubecita blanca, así como la nieve que ya están las claras a punto de merengue. Otro punto es que cuando ya ustedes batan las claras a punto de merengue, ya las tienen las claras aquí, pues entonces las van a utilizar, no vayan a batir las claras y dejarlas, las voy a utilizar después y se pongan a hacer otras cosas, sino utilícenlas porque, ¿qué pasa? Si dejan esas claras así, esas claras van a ir bajando, bajando, bajando y entonces pues ya pierde la efectividad del batido que ustedes hicieron y entonces las claras se van a tornar líquidas nuevamente y no queremos eso, ¿ves? Así que es importante que ustedes una vez batan y tengan esas claras a punto de merengue y las utilicen en la mezcla para el postre o que vayan a preparar. Eso es muy importante. Así que pues, estos son unos puntos importantes, ¿verdad? Como les dije, ¿qué debe saber antes de batir las claras? O ahora una pregunta, ¿por qué suben las claras y se ponen así blanquitas como la nieve? Ustedes se preguntarán por qué pasa eso, porque cuando están batiendo esas claras, pues esas claras se van llenando de aire, se forman burbujas, burbujas y se van llenando de aire, ¿qué es lo que hace? Que crezcan esas claras y se forman, las claras se pongan de color blanco. Esa es la razón de ser, porque crecen y se ponen de color blanco. Ahora, ¿para qué batimos las claras a punto de merengue? Porque en ciertas recetas te pide eso, que sea punto de merengue, porque esa receta requiere que las batimos las claras a punto de merengue, porque esto hace que el postre que vaya a hornear, el pastel o el bizcocho, crezca, o sea, aumente de volumen, queden suaves y esponjosos, ¿ven? Así que estos son los puntos que debes saber antes de batir las claras. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Recuerden compartir este video con otras personas, familiares y amigos, porque estas clases las preparamos, como yo siempre digo, mi familia y yo con mucho amor para todos ustedes. Esta es una forma que estamos compartiendo, estamos bendiciéndolos a ustedes y ustedes también, si comparten estos videos a otras personas, ustedes también están siendo parte de esa bendición. Así que los invito a que lo hagan y pues nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!